Es bueno, un gusto oír. Ayer escuché una frase en este foro que la he enganchado para titular mi intervención. Cuando las ilusiones se queman. Os voy a contar un poco quiénes somos, aunque sé que hay mucho personal de enfermería aquí, pero daros unos pequeños datos, es la parte más ardua, pero bueno, creo que hay que conocer y perfilar nuestra profesión. Estamos hablando que en España estamos colegiados alrededor de 270.000 enfermeras y en Euskadi unas 15.000, de las cuales 9.000 trabajamos en Osaquidecha, de un total de 30.000 trabajadores y trabajadoras. Y algo que acabamos de conocer y que nos llena de tristeza es el dato que acaba de dar la OCDE sobre el ratio enfermera-enfermero por cada 1.000 habitantes. En estos momentos estamos bajando y si alguien nos lo remedia seguiremos bajando. Estamos con un 5,1. Somos de los países colistas, los únicos que nos ganan son Grecia y Letonia y la media europea se sitúa en torno al 9,1%. Eso nos da una idea de lo que luego voy a hablar. Por poner un ejemplo, países que les interesa la salud de sus trabajadores y trabajadoras y también les interesa la salud de sus ciudadanos, pues tenemos Suiza con un 17,4 y Noruega con un 16,7. Ante estos datos creo que, bueno, si luego queréis que lo comentemos, más del 80% de la enfermería somos mujeres, con una media de edad aproximadamente de 47 años y en Osaquidecha un poquito mayor, 50-52 años, por ahí le rondamos. Más del 65% trabajamos en un sistema de turnos, de relevos y donde damos continuidad a nuestros cuidados los 365 días del año. En la sanidad privada esto se nos sube un poquito, al 97%, porque la mayoría de las personas, de las enfermeras y enfermeros, trabajan en las hospitalizaciones porque se externalizan otros servicios y además porque tenemos un gran intrusismo profesional. Y para terminar esta pequeña foto, en cuanto a nuestra precariedad laboral, en estos últimos cuatro años de contención del gasto o de pagan indis de la crisis, aparte de que se contrata mucho menos, la calidad de los contratos es tremendamente peor. Un 44% ha firmado entre 1 y 25 contratos, un 31% entre 35 y 140 contratos y un 25% entre 150 y 420 contratos. Un escándalo. En diferentes sitios ya me contaréis cómo se puede conciliar la vida familiar y social cuando no sabes dónde vas a estar mañana, en qué servicio ni en qué horario. Bueno, ¿qué nos pasa y de qué nos quejamos? Pues nos quejamos sobre todo que a las personas cuidadoras no se nos cuida. Que a día de hoy, como consecuencia de los recortes en sanidad, la evidencia científica de los diferentes estudios sobre estrés y burnout en enfermería apuntan en la misma dirección. La enfermería se quema, y se quema sobre todo por la sobrecarga laboral. Trabajamos más horas en peores condiciones y con menores retribuciones. A esta sobrecarga se añaden también otras variables que hace que nuestra profesión sea, utilizando el término de ayer del profesor Peiró, un típico caso de estrés mal resuelto. De una violencia organizacional, lo remarco, doméstica, silenciosa y continua hacia nosotros y nosotras. Y donde también tenemos otras variables, como se ha dicho aquí, por distintas ponentes, el contacto con el dolor y la muerte, un alto trabajo emocional, puro y duro. Y con el peligro de exceso de idealismo vocacional que citaba ayer también Peiró. A esto se une la falta de reconocimiento y desarrollo profesional. Dos ejemplitos. Estamos en plena lucha reivindicando la prescripción enfermera. A estas alturas tenemos que reivindicar lo que hacemos todos los días. Y la paralización, por ejemplo, de nuestra carrera profesional. Tenemos graves problemas de comunicación intragrupal o, como lo llamaba ayer Camrenbáez, incibismo laboral, faltas de respeto. También tenemos un liderazgo y supervisiones deficientes. No queremos correveidiles. Queremos dinamizadores y dinamizadoras de grupo. No queremos oír es lo que hay, sino veréis lo que puedo hacer. Y también tenemos una inadecuada definición de los puestos de trabajo lo que nos lleva al conocido conflicto de rol. Y dejo para el final la parte más dolorosa. A los horarios de trabajo se suma también el inexistente control del tiempo para desarrollar nuestros cuidados. La turnicidad y la nocturnidad. Poco tengo que añadir a lo que contó ayer Tomás Camacho, ese gallego venido de la NASA o de la Luna. No sé, a mí me gustó mucho. Y solo invitarle a dar una vuelta por nuestros hospitales por la noche, contemplar sus luces mortecinas y ver a las enfermeras y enfermeros que lejos de tomar siestas nocturnas están a las dos o estamos a las dos o tres de la mañana en el pasillo poniendo la medicación de las doce de la noche con interrupciones constantes de timbres y teléfonos, mientras que se nos acumulan los ingresos que vienen de unas urgencias continuamente saturadas con el consiguiente cabreo de pacientes y familiares. Y a esas alturas con la melatonina de sombrero. Por cierto, algunas de esas enfermeras y enfermeros no son de este servicio. Se las sacan de otros servicios a cubrir. Servicios que poco o nada tienen que ver con sus habituales prácticas o conocimientos. Me estoy acordando de una mujer, de una enfermera, de un área de críticos, que cuando salía del turno de noche vino como quien dice a llorar. Porque no podía conciliar el sueño después de lo que había vivido. Pues con 60 años la habían sacado del área de críticos a cubrir otras unidades del hospital hasta tres unidades en una misma noche. Sí, está documentado. Incluso algunas de ellas no tenían nada que ver con su trabajo de críticos en adultos. Le mandaron a pediatría, al bloque quirúrgico, etc. Es un ejemplo. Y mientras que esto sucede, ¿qué hacen nuestros responsables? Bueno, me voy a contener. Bueno, hasta ahora hemos vivido lo que podríamos decir una frialdad institucional hacia los riesgos psicosociales. Un miedo a meterles mano por si se les desmorona el chiringuito, me imagino. Bueno, este lunes en la Comisión Corporativa de Osaquidecha nos han presentado deprisa y corriendo, es una pena que no esté Javier aquí, nos han presentado un plan de abordaje de los riesgos psicosociales. Bueno, a muchos de los que estamos en la corporativa no es lo que más nos gustaba, pero tampoco en estos momentos íbamos a ponernos a discutir los métodos, aparte que solo hay dos, o sea, que tampoco podíamos discutir mucho. Pero, en cualquier caso, dicen que han entendido la magnitud del problema. Digo dicen porque yo con Osaquidecha estas cosas me creo poco hasta que no lo vea, de verdad. Prometen mucho y hacen poco. Y, bueno, dicen que ha sido por iniciativa de que por fin han llegado a entenderlo. A lo mejor ayuda también a algún requerimiento de la expansión de trabajo, pero bueno, eso tampoco es relevante, ¿verdad? De todas formas, entendiendo que la evaluación de riesgos es un instrumento mientras que llega y la hacemos y la hacemos bien, no sé, con una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa también, porque si no nos vamos a quedar que hemos hecho los deberes y poco más. Bueno, pues mientras que esto nos llega tenemos otros indicadores que hablan de cómo estamos. Tenemos el absentismo, tenemos el presentismo, tenemos una rotación excesiva y tenemos siniestralidad, accidentabilidad. Siento discrepar de lo que se dijo ayer aquí, desde Osalán, sobre la baja incidencia de accidentes laborales relacionados con los riesgos psicosociales. Discrepo. Yo digo que esta relación existe, es muy intensa, pero está totalmente encubierta. Dos ejemplitos. Han aumentado las agresiones en los aquidechas. Las declaradas. Porque todos sabemos cuáles son los problemas que tenemos con el tema de la violencia externa, por qué no se declaran más. Y bueno, se creó un observatorio hace bastantes años que nunca observó nada, porque no se juntó nunca. Y ahora parece que tampoco nos estamos dando mucha prisa con el tema de las agresiones. No estamos funcionando, yo diría, pues nada, poco. ¿Para qué voy a buscar otro adjetivo? Y aparte de lo de las agresiones, como un ejemplo, también están aumentando exponencialmente los accidentes biológicos. Y en nuestra profesión eso es gravísimo. Y la gente no se pincha porque sí. Uno va a decir, como, no, que ya viene quemado de casa, no. A lo mejor tiene que ver el ritmo de trabajo. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se están tomando las precauciones? ¿O es que no da tiempo? Bueno, esos dos ejemplos los dejo ahí por lo del tema de la accidentabilidad. Y, bueno, luego tenemos también como indicador el término que me hizo ayer gracia, que era el de las unidades microondas, ¿no? O unidades calientes, donde las enfermeras acuden al servicio de prevención, todavía no están con el burnout puro y duro, porque si no, no acudirían, y confiando en que se les va a dar una respuesta, ¿no? Ellas ya van con la evaluación debajo del brazo. Dicen que están mal, que están saturadas, que están enfermas, que están desmotivadas. Y yo digo, y cuando nos encontramos con esta situación y no actuamos o no hacemos nada, no estaremos incurriendo en una denegación de auxilio, por ejemplo. Ejemplos de estos documentados hay bastantes, pero os he traído uno, voy a pasar, voy a leer el escrito que mis compañeras y compañeros de una unidad cualquiera de un hospital cualquiera de Osaquidecha remiten a sus direcciones y a sus servicios de prevención. Hemos manifestado nuestro descontento por la sobrecarga laboral a la que estamos sometidas y sometidos. Prueba de ello es que gran parte del personal fijo ha huido en cuanto ha tenido la oportunidad de hacerlo. El resto, después de muchas quejas y continuas peticiones de refuerzos y aumento de personal para poder desempeñar dignamente nuestras funciones, resistimos a duras penas. Tenemos sobrecarga de tareas y responsabilidades que generan en nuestra persona estrés, tensión, inseguridad, bloqueo mental, confusión, preocupación, fatiga. Tenemos una presión asistencial a la que estamos sometidas tanto la organización del hospital como los enfermos y familiares demandan de la enfermera y del enfermero una atención plena e inmediata y esto nos lleva a estar realizando con frecuencia múltiples tareas al mismo tiempo, lo que nos impide mantener la atención y la capacidad para concentrarnos. Estamos de mal humor, hay mal ambiente en las relaciones entre el personal, estamos agotadas por la ausencia de descansos, insatisfechas personal y profesionalmente. Tenemos miedo por el aumento de accidentes laborales, tropiezos, golpes, pinchazos. También nos dolemos de estrés, contracturas musculares, mareos, cefaleas e insomnio. Y para terminar, repercusión negativa a nivel personal, salimos del hospital con sentimientos de impotencia, culpa, pérdida de autoestima, seré mala enfermera, seré torpe, seré lenta y miedo por si nos hemos olvidado algo o cometido algún error importante que repercuta en nuestros pacientes. Bueno, y como también venimos también a proponer cosas y no se comando de tiempo, bien, bueno, por supuesto, ¿qué proponemos? Pues la evaluación de riesgos, el instrumento que nos permita dirigirnos, que nos alumbre, ya, pero mientras tanto queremos que se nos adecuen las plantillas a las necesidades asistenciales, stop a los servicios saturados, stop a las enfermeras y enfermeros apagafuegos, ASQUIDA, mayor formación en gestión y prevención del estrés, promoción y desarrollo profesional, mejorar el trabajo en equipo fomentando la comunicación, mejorar la coordinación y supervisión, caminar hacia los hospitales magnéticos que faciliten la participación de todos y todas los trabajadores y trabajadoras, mayor presencia en los estudios de grado de la salud laboral y de los riesgos psicosociales, con asignaturas que tengan contenidos de control de estrés y habilidades sociales, menos visiones reactivas y más preventivas, menos protocolos quitamultas y, por fin, que se visibilicen los riesgos psicosociales desde nuestros gestores y también todas las instituciones que trabajan en el mundo de la salud laboral y también la autoridad laboral. Esquerri Casco.